Con nutrida asistencia, los caleños se dieron cita en el conversatorio Cali en el escenario de los Acuerdos de Paz, la hoja de ruta desde el territorio, que contó con Humberto de la Calle, asesor del Gobierno Nacional en temas de paz, como invitado especial. Un espacio que permitió dialogar y reflexionar sobre los retos que tenemos como ciudad para la implementación de los Acuerdos de Paz. Cali se proyecta como un punto crucial para el posconflicto. Primero, la circunstancia de cómo recibe esa gran cantidad de personas desplazadas, víctimas, el hecho de estar como capital del Pacífico. La verdad es que aquí es donde podemos visualizar el efecto benéfico del posconflicto en la vida urbana, en este caso de Cali. Esta jornada pedagógica fue liderada por la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Santiago de Cali y la Sociedad de Mejoras Públicas y es la primera de una serie de encuentros que seguirá teniendo el asesor del Gobierno colombiano en diferentes ciudades del país. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.